Música Como Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Comunitario Regional de Coatzacoalco en condición del sindicato mayoritario perteneciente a la CPM estamos dados a la tarea ahorita que, posterior al anuncio que ya hizo nuestro señor gobernador el día 30 de junio en el auditorio del hospital Nachón en Jalapa donde se refiere el señor gobernador de que se van a basificar a 7.000 trabajadores dentro de los cuales 1.614 serán en una primera etapa estamos pidiendo nada más de que esta basificación que fue anunciada se dé en los términos correspondientes y con la transparencia debida para que los trabajadores que están en el hospital regional de Coatzacoalco y que cumplen ya con los requisitos de antigüedad y que están agremiados en nuestro sindicato les sea respetada esa basificación mencionada por el señor gobernador estamos ciertos y seguros también de que esto va a ser imparcial de que estamos luchando por una causa justa y noble porque estos trabajadores son los que tienen más años haciendo la lucha tanto laboral como para poder atender a tantos y tantos pacientes que es el hospital regional de Coatzacoalco recibe ¿En qué áreas principalmente están asignadas a estas bases? Bueno, nosotros principalmente en las áreas médicas y paramédicas pero también tenemos áreas administrativas, químicos, también áreas de almacén áreas de enfermería, áreas de médicos y médicos especialistas en fin, es toda una gama de personal que le está haciendo falta al hospital y que reúne por supuesto los requisitos de antigüedad y que por lo tanto pues estamos pidiendo al señor gobernador que se haga de una manera justa y equitativa y que realmente reciba su base quien la tenga que recibir en el hospital regional de Coatzacoalco que al final de cuentas es para poder contar con una plantilla suficiente para poder atender a todos los pacientes que se requieren de nuestros servicios en el hospital regional de Coatzacoalco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!